Saludos, las portadas de los periódicos para hoy sábado 28 de septiembre del 2024. En noticias locales, potencial amenaza. Alerta al comercio local ante inminente huelga en puertos. Aunque comerciantes esperan que no se impacte el envío de mercancía a Puerto Rico, no bajan la guardia ante un eventual disloque de la cadena de suministros por el paro en instalaciones portuarias del este de los Estados Unidos. 2. Persiste la crisis por uso ilegal de fentanilo. Insisten en la educación en Instituto de Ciencias Forenses y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contraladición, mejor conocido como AMSCA, para evitar el registro de más muertes. Un empleado de Luma Energy perdió la vida luego de múltiples picaduras de abeja mientras realizaban labores en una torre eléctrica en la carretera 950 del barrio Río Blanco en el municipio de Nahuabo. El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, alertó sobre esquemas de clonación de tarjetas de crédito y débito utilizando un dispositivo denominado como esquema, el cual individuos dedicados a esta práctica colocan en los terminales de cobro de los comercios con el propósito de obtener la información bancaria de las personas que las utilizan. Gente, ojo con esto, cuando vayan a Wallman y estas tiendas, estas megatiendas, especialmente que es donde hay más o menos y también desaprovechan. El comisionado de negocio de la Policía, Antonio López Figueroa, ordenó activar la alerta a Shanti con el propósito de sumar a la búsqueda activa de una mujer que desapareció el pasado 26 de septiembre. La migración acelera el envejecimiento del país. Claro, si lo que se están yendo son los jóvenes y lo que se quedan aquí en Puerto Rico son las personas de la tercera edad. Entonces, estamos ante un país envejecido. En noticias internacionales, en Estados Unidos, decenas de muertos tras el paso del huracán Helen. Hamas pide boicotear el curso de Netanyahu ante la ONU por su genocidio en Gaza. Netanyahu es tildado de pequeño Hitler por alto cargo de Hamas. La plataforma X ha emitido este viernes una breve nota en la que enfatiza su reconocimiento y respeto por la soberanía de los países en lo que está presente e instó a las autoridades brasileñas a levantar lo antes posible el bloqueo a fin de ofrecer a sus usuarios una democracia dinámica. En otras que, farándula, la actriz, su cérvaco, llega al Centro de Bellas Artes de Santurce para reafirmar que el tan esperado y buscado Principio Azul no existe. Con la obra, a otra con ese cuento, para reírte y pase un buen rato. Compra tus boletos para las funciones de este sábado, o sea, hoy y mañana domingo en Tiquetera. El próximo domingo, 6 de septiembre, a partir de la 1 de la tarde, el aroma de la buena sazón y la gastronomía guaynaveña se apoderará de la Avenida Esmeralda durante la celebración de la segunda edición de la Esmeralda Culinary Fest. Y Ana Bárbara llega a Puerto Rico con la música de la bandida. La mexicana se estará presentando el 8 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall como parte de la gira Reina Grupera. Y en los deportes, Oscar Collazo está listo para brillar con la unificación en Arabia Saudí. Tres boricuas protagonizan el inicio de la Liga ACB. Los canasteros puertorriqueños Marcus Howard, Gian Clavel y George Condit, 4, iniciarán la temporada de la Liga ACB de España. El futbolista puertorriqueño Ricardo Rivera de León se encuentra en un partido de levantar el título de la Liga Dominicana de Fútbol con el OMFC y disputará hoy el partido de vuelta ante el Sibao FC a las 6 de la tarde en el estadio de la Universidad Pum de la Ciudad de Santiago. Y hasta aquí las portadas de los perigos para hoy sábado 28 de septiembre del 2024 y deseándoles a todos ustedes un buen fin de semana. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Suscríbete a Noticias del Cielo by Z en TikTok, YouTube, Instagram y ahora por Spotify. ¡Suscríbete a Noticias del Cielo por Spotify!